Para rendir homenaje a quien fuera diputado nacional y con motivo de su fallecimiento, señor Mario Dasneve, tiene la palabra la diputada Nelly Lagoria. Hoy quiero rendir homenaje a quien el martes 13 de la ciudad de 31 de octubre del presente año, cerró sus ojos para siempre a las 18.10, el amigo y compañero Mario Dasneves, con quien ingresé orgullosa a este ámbito. Un hombre que, como el título del libro biográfico sobre Mariano Moreno, La vida por la patria, vio la suya por su tierra chica, por su pueblo, Chubut. Luchador de cuna, desde joven se comprometió con la causa del pueblo. De los más necesitados, de los humildes, de los que lo lloran de corazón, porque él desde distintas funciones, municipales, provinciales, dos periodos y medio como diputado nacional, dejó su impronta de defensor inclaudicable de los derechos del pueblo del Chubut, mi provincia, la patria chica que lo vio llegar desde niño. Él pensaba y lo expresó en sus escritos, el pueblo me alegra y me duele. Me alegra cuando lo veo feliz y cuando yo puedo añadir un poco de mi vida a su felicidad. Me duele cuando los hombres del pueblo, o quienes tienen obligación de servirlo, en vez de buscar la felicidad, lo traicionan. Por ello se abocó a conocer sus necesidades y brindar calidad de vida a todos los hombres de los pueblos chicos y grandes del Chubut, sin distinciones. La igualdad era el parámetro. Se constituyó así en el conductor, el líder de la provincia, su caudillo. El pueblo que hoy se siente huérfano y que antes por tres periodos lo erigió para que no gobernaran, no le amedrentaron las dificultades. Trató de sortearles sin importar a quien debía enfrentar. Con equivocaciones y aciertos, jamás dejó de hacer y decir lo que debía. Quedan muchos testimonios de su obra. Hoy su partida nos duele. Perdió la lucha por la vida. Por su ejemplo, su entrega hasta los últimos momentos de la misma, perdurarán para siempre en el corazón de su pueblo. Hay unos versos de una canción de la iglesia que dicen qué triste debe ser llegar a viejo con el alma y las manos sin gastar. Qué triste integridad la del pellejo del que nunca se jugó por los demás. Él tenía el pellejo gastado, roto, porque siempre sirvió y luchó por los demás. Honró la vida y la política. Gracias. Gracias, señora diputada.